Pues aquí seguimos, a vuelta de publicidad, continuamos y como ya les decía en la presentación, en esta segunda entrevista ya paso a presentarles a quien me acompaña, que no es otro que Juan Francisco Martínez Carrasco, el candidato número 3 por el Partido Popular Lorca. ¿Qué tal Juan Francisco? Muy buenas noches. Hola Jorge, buenas noches, muy bien. Bienvenido. Bien hallado. Bueno, ¿qué tal la campaña? ¿Qué tal vas llevando la campaña? Vamos a tope, como comentábamos fuera de micrófono y de antena. Tenemos que seguir gestionando el ayuntamiento, yo particularmente tengo que seguir gestionando también Limusa porque Lorca no se puede parar, ahora hablaremos de eso también, y es complicado compatibilizarlo estos días con una campaña electoral en la que tenemos que estar en la calle más que nunca, aunque nosotros siempre lo hemos hecho, siempre hemos estado atendiendo a los vecinos, porque es en la calle, Jorge, donde están los problemas y las necesidades de los lorquinos, pero igual que digo que es complicado, es ilusionante, esperanzador y sobre todo viendo la respuesta de la gente. Ajá, eso está bien, eso está bien. La economía, evidentemente, es de lo que tú más te estás ocupando en los últimos tiempos, fundamentalmente, ¿no? La economía. Y en el tiempo que estás tú al frente, precisamente, de esa concejalía, ha cambiado todo como muy rápido. ¿Qué ha ocurrido ahí? Bueno, no creo que sea porque yo haya estado en esa concejalía. Al final, el mérito de que hoy tengamos técnicamente, como dicen los técnicos municipales, los funcionarios, un ayuntamiento ya saneado, creo que esto viene desde el año 2007, que cogemos, esto es Vox Populi, voy a pasar muy rápidamente por ello, un ayuntamiento con una deuda auditada de 105 millones de euros, se debían 65 millones de euros en el seno del ayuntamiento, la empresa Limusa daba las pérdidas por 2 millones, todos los organismos autónomos, el Consejo de Deportes, de Mujer, se debían 40 millones a los proveedores, los proveedores son autónomos y pequeñas empresas lorquinas que hacían cola en el ayuntamiento por esas fechas para saber cuándo iban a cobrar. Hoy tenemos, como te digo, Jorge, un ayuntamiento técnicamente saneado, los proveedores, como también está certificado, cobran con tan solo 23 días desde que registran la factura, los proveedores, esos autónomos, esas pymes lorquinas, quieren trabajar con su ayuntamiento, nos llaman, que si hace algo falta, que le pidamos ofertas, que ahí están para trabajar y, como te digo, volviendo al principio, esto ha sido mérito de todo, de los técnicos municipales, de los distintos alcaldes, de Paco Jodar, de Pencho Gil, de los distintos concejales de economía, que hemos aplicado sentido común, una gestión responsable, lo que hay es lo que se gasta, con un plan de ajuste que nos ha restringido mucho la capacidad de inversión y que ahora sí tenemos ese poder de financiar con inversiones externas a través de entidades bancarias nuevas inversiones, valga la redundancia en la ciudad, pero más importante en los barrios, en las pedanías y no recurrir solamente a las subvenciones del gobierno regional o del gobierno de España, como ha pasado hasta ahora. Vale, o sea, por resumir, Juanfra, significa que los bancos se vuelven a fiar del Ayuntamiento de Lorca. Así es, los bancos creamos certidumbre, tenemos todos los indicadores económicos y eso es muy importante. En cualquier empresa y más en una gran empresa, como podríamos decir que el Ayuntamiento de Lorca, positivo y eso al final genera confianza y los bancos también están tocando ya desde hace unos meses la puerta del Ayuntamiento para ver qué necesidades tenemos y presentarnos sus propuestas. Claro. Bueno, ya que estamos hablando de economía, bueno, pues hay una cuestión que evidentemente es una de las importantes fuentes de ingreso de cualquier ayuntamiento, que es el de bienes inmuebles, el impuesto de bienes inmuebles, que aquí todos sabemos que desde el terremoto, bueno, pues hubo unos años en los que no estuvimos pagando nada porque lo asumió todo el Gobierno de la Nación, luego otra serie de años con un 50%, es decir, la mitad lo asumía el Gobierno de la Nación y la otra mitad pues era la que tenía que pagar los ciudadanos y ahora, a día de hoy, y cuando todavía queda alguna familia, alguna vivienda todavía por terminar, el Ayuntamiento sigue pidiendo esa ayuda al Gobierno de la Nación, pero esta vez estamos con la incertidumbre. Tenemos muchos problemas, desde que el pasado mes de julio hubo una moción de censura en el seno del Congreso de los Diputados, del Gobierno de Mariano Rajoy pasamos al Gobierno de Pedro Sánchez, pues todos los temas relacionados con el municipio de Lorca han cambiado radicalmente. El primero de ellos, la bonificación del IBI, por los efectos del terremoto que a día de hoy siguen siendo patentes en Lorca. Basta pasear y como tú dices, ver que Lorca, si bien la reconstrucción está en un porcentaje, yo diría el 99%, todavía hay gente que lo sigue pasando mal y por eso seguimos reclamando a los gobiernos de España que como cada año, perdón, desde 2011 tú lo has dicho, dos años el 100% de bonificación, el resto el 50%, siempre con los gobiernos del Partido Popular, eso es decirlo, que este año también lo bonifiquen. Eso era una medida, como te decía, que con el Gobierno de Mariano Rajoy estaba asegurada, sigue estando ahí en los presupuestos generales del Estado, pero el Gobierno de España, de Pedro Sánchez, se niega en estos viernes sociales a aprobar un paquete de medidas para Lorca que incluya esa bonificación del 50%, que incluya también la condonación de los intereses a los afectados de los terremotos por las ayudas que le corresponden al Estado, que incluyan, y eso es muy importante, que digan de una vez claro que no quieren el trasvase tajo segura, que lo digan, porque Pedro Sánchez está siendo muy ambiguo, desaladoras, los trasvases tienen que ir a menos, pero es que aquí la fuente principal de la economía, y seguimos hablando de economía, porque al final la economía es todo, Jorge, es la agricultura, es el sector primario, ya no solo por los empleos directos, es que ahí también está, y de eso vamos a hablar, el sector del transporte, al que quieren castigar con una subida de impuestos, y esto, pues, no lo digo yo, está en la hemeroteca. El impuestómetro de Sánchez baraja ocho subidas de impuestos de 700 euros por ciudadano, casi 32.000 euros de nueva carga fiscal que vamos a soportar a nuestras espaldas, cuando lo que hay que hacer es todo lo contrario, y eso lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, menos impuestos, más dinero en el bolsillo de los lorquinos, de los ciudadanos en general, y al final la recaudación está comprobado que aumenta, porque la gente consume más, la gente se reactiva también, por otro lado, que está ahí un poquito parado el mercado de la vivienda, y eso es lo que queremos, que en los viernes sociales, además de aprobar otras medidas, como ese disparate que es el control horario, ese intervencionismo que siempre tiene la izquierda socialista con los sectores productivos, con la propiedad privada, con los empresarios, que en uno de esos paquetes aprueben medidas para Lorca, porque ya está bien, y luego el AVE, viene Íñigo de la Serna, ministro del Partido Popular, presenta con la aprobación de todos los sectores económicos de Lorca, un plan presupuestado con plazos para la llegada al AVE, su integración soterrada en el centro de la ciudad, y todo eso ha desaparecido, y ahora nos encontramos que incluso a los vecinos de Villa Espesa, de Tercia, le quieren construir unos muros de 15 metros de altura, en Murcia ya sabemos la que se ha formado, aquí en Lorca aparece y no pasa nada, porque lo ha hecho un gobierno socialista y no pasa nada, pero nosotros vamos a seguir ahí, Jorge, vigilante, con los vecinos de Tercia, con los vecinos de Lorca, y con todo el que reclame nuestra ayuda. En cuanto, decíamos que estamos en campaña electoral, evidentemente, y en cuanto a economía, Juan Francisco, ¿qué es lo que propone el Partido Popular? Bajar impuestos, bajar impuestos, y esto no es una promesa, es un hecho. Este año 2019, el alcalde Fulgencio Gil, con su gobierno, aprobamos una bajada del IBI de más de 600.000 euros para todos los Lorquinos, es decir, además de la bonificación, por cierto, los recibos, los giramos al 50%. Seguiremos luchando en Madrid contra el gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez para que esa bonificación venga Lorca, pero los Lorquinos que estén tranquilos. Fulgencio Gil ha dado orden de que giremos los recibos con el 50%. Bajada de impuestos, como te he dicho, es un hecho, hay que seguir bajando el IBI, hay que centrar ahí el esfuerzo, la basura va a seguir congelada, desde el año 2007 no se ha tocado la basura, el sello del coche tiene que seguir congelado, está en los mismos niveles que el año 2007, cuando salíamos en prensa porque pagábamos el sello del coche más caro de España, y en definitiva lo que estamos diciendo. El ciudadano ya ha hecho el esfuerzo en la crisis, el empresario ya ha hecho el esfuerzo, ahora hay que darle ayuda, y eso lo hemos hecho también este año. Cada empresa que se constituya en Lorca y que empiece su actividad tiene los cuatro primeros años bonificados el 20% del IBI, y además si esa empresa se establece en el casco histórico, que también podemos hablar del casco histórico, porque es una de las medidas que llevamos en el programa electoral, un gran pacto regional por el casco histórico siguiendo el modelo de Cartagena, el gobierno regional va a trazar una estrategia, la está trazando muy pronto, vamos a dar noticias, para realizar inversiones que fomenten que los propietarios, porque no olvidemos, propietarios privados de Lorca rehabiliten sus casas, que los lorquinos que queremos, me consta, por lo menos en mi caso, queremos seguir a vivir al casco histórico, y al final lo que es el mercado de la vivienda genera alrededor comercio, bares, cafeterías, y eso es lo que queremos, y me estaba desviando, 75% en el impuesto de construcciones, si ese negocio que decíamos que tiene un 20% de IBI ya bonificado, se constituye en el casco histórico, o también importante, en las pedanías altas, para facilitar que los lorquinos no se vayan a otro sitio. Esa despoblación. Esa despoblación, son medidas contra la despoblación. Claro, porque también se despobló el casco histórico, claro, que esa es la cuestión. También es un hecho, que el casco histórico, desde hace unos años para acá, pues a través de la crisis económica, ya el terremoto lo terminó de rematar, por así decirlo, pues hay poquita gente, y ahí también, otro de lo que queremos, que en esos viernes sociales, impulses, porque esto es voluntad, Jorge, es voluntad. El gobierno de Pedro Sánchez es la puesta en marcha de las obras del Palacio de Justicia, porque tenemos que seguir impulsando nuevos servicios en el centro, como vamos a hacer, por otro lado, con la comisaría. La comisaría era un edificio obsoleto, sin ninguna capacidad de entrada y salida para personas con movilidad reducida, o un padre o una madre que lleva a su niño en un carricoche. Urbanismo había decretado la ruina económica del edificio, valía más rehabilitarlo que hacer lo nuevo, y ahí todos los lorquinos que nos están preguntando se lo estamos diciendo. Es un edificio que va a pagar aguas de Lorca a una empresa. No va a repercutir ni un solo euro eso a los lorquinos ni al ayuntamiento de Lorca. Y ahí van a haber dos plantas de gestión administrativa de aguas de Lorca, que por otro lado va a ahorrar los 90.000 euros anuales que paga de alquiler de las oficinas que hay en la calle López-Gisbert. Dos plantas de la Universidad Popular para unar todas las sedes. Hay 2.000 lorquinos que semanalmente pasan por la Universidad Popular. Otra planta para ludoteca, para que los padres que están en un sitio, en otro, dejen a los niños allí. Y la última planta, el ático, va a ser una sala de exposiciones, para seguir aumentando los espacios expositivos de Lorca. Otra medida para llevar gente al casco histórico, que consuman el casco histórico y que anime a los empresarios y a los propietarios de los solares a rehabilitar sus viviendas. Bueno, pues proyectos, ideas que se están planteando precisamente en esta campaña electoral. Hoy, en cualquier caso, tiene que ver y no con la campaña electoral, si hemos tenido una muy buena noticia con respecto a la economía y con respecto además al empleo y a muchísimas familias que, bueno, pues lo estaban pasando bastante regular, que se dice, ¿no? Sí, yo creo que hoy estamos hablando de copbox. De copbox o de ecobox, a partir de ahora. Más de 40 trabajadores que aguantaron, que lucharon con Francisco Javier González, el bala, una persona a la que yo admiro, quiero, que ha luchado contra viento y marea, que desde el primer día dijo que eso lo sacaba adelante. Y hoy recogen los frutos. Hoy el alcalde, con ellos, ha anunciado que una empresa española asume a los trabajadores, asume el modelo productivo de copbox. Ahora, como decimos, ecobox, me gusta mucho el nombre. Y lo más importante, que aparte de garantizar esos 40 puestos de trabajo, en los próximos años, en los próximos meses ya, va a empezar a contratar más personal hasta doblar esos 40 trabajadores. Y eso es bueno. Y yo ahí, pues, también, no pretendo colgarnos ninguna medalla, pero ahí estaban las declaraciones esta mañana de los trabajadores de copbox, agradeciendo el trabajo incansable del alcalde. Esto le ha costado muchas horas de sueño, porque, al fin y al cabo, a todos nos ocupan los problemas de los lorquinos. Y también del INFO, del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, que ha realizado una labor ingente, buscando inversores, han pasado muchos inversores, muchas reuniones, pero al final, por fin, ha fructificado. Y eso es bueno, para todos, para Lorca. Muchas familias las que están agradecidas porque recuperan ese puesto de trabajo que habían perdido. Que habían perdido, y esto se suma también a otra gran noticia, y es esa ampliación de la comarca, de la empresa cárnica a referencia de Lorca, que ya han anunciado también que cuando estén finalizadas sus obras del nuevo matadero, por llamarlo coloquialmente, van a contratar a 300 lorquinos. Con lo cual, pues, los datos de empleo en Lorca, que a día de hoy son iguales que antes del inicio de la crisis, que antes del año 2007, pues van a destacar muchísimo más, superando, como ya ocurre, la media regional y la media nacional. Bueno, pues son muy buenas noticias, pero además el Partido Popular, Juan Francisco, también propone otra cosa, y es aumentar la plantilla de policía local. Sí, nosotros enlazamos con el tema de la evolución positiva de la deuda municipal y de que tengamos un ayuntamiento, después de 12 años de gobierno del Partido Popular, técnicamente saneado. Ya tenemos capacidad de inversión, ya tenemos músculo económico. Este año hay convocadas ya 10 nuevas plazas de policía local. Y nosotros, el alcalde Fulgencio Gil se ha comprometido a que, si sigue siendo alcalde a partir del 26 de mayo, que es lo que yo creo que es bueno para Lorca, porque Lorca no se puede parar, va a aumentar en 20 plazas más la plantilla, principalmente para destinarlo, Jorge, a los barrios y a las pedanías, que es donde creemos que hay que hacer un esfuerzo mayor. Y también tenemos que reivindicar al Gobierno de España a que haga el mismo esfuerzo y dote a la plantilla de la Policía Nacional y a la plantilla de la Guardia Civil, que son los que también tienen que trabajar en esos núcleos rurales de los recursos necesarios para hacerlo, porque se nos llena la boca hablando bien y es lo que tenemos que hacer, porque el trabajo que hacen es excepcional de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero también tenemos que ser críticos y decir que no por culpa de ellos, sino por los dirigentes, están infrautilizados, infravalorados, porque no tienen los recursos que necesitarían. Ya, ya, ya. Pues efectivamente. En fin, bueno, la campaña del Partido Popular, por ahí empezaba yo preguntándole a Juan Francisco Martínez, sobre todo y fundamentalmente tiene un eje fundamental y es que, bueno, digamos, después de los terremotos, Lorca se ha puesto en marcha, pero hay que dotarla de vida, por así decirlo. Sí, basta pasear por Lorca, por el tramo 4 de la Ronda, que es el que está hecho, los otros están en marcha, la avenida Juan Carlos I, Alameda de Cervantes, la calle Ulojo Periago, el barrio San Cristóbal, los distintos barrios, Lorca está en marcha. Hemos hecho algo impensable hace siete años, ocho años con los terremotos, que en tan poco plazo de tiempo la ciudad haya sufrido una revolución de las infraestructuras y Felor también está en marcha. La próxima reconstrucción del coso es su tuyena, ya no solo como plaza de toros, yo soy taurino y siempre presumiré de que quiero que siga siendo plaza de toros, pero también como espacios multiusos, que se recuperen los conciertos, que se habiliten, como está previsto en el proyecto Espacios para la Hostelería, que en verano, por ejemplo, podamos cenar en el coso y eso es muy importante. Y ahora viene, lo que comentábamos, una revolución social, cultural, de ocio, turística, comercial. Traer a Lorca gente, que aparte de que consumamos los lorquinos, pues venga gente a Lorca, con una excusa, por un concierto, por una feria del libro, por un proyecto como el de la cárcel en el que nuestro candidato Franjo Damarver, Francisco Javier Martínez Bernal, quiere impulsar una escuela de hostelería en pleno centro de Lorca. El Escarambrujo, como un gran complejo también, hotelero y turístico. La Parada Rociera con la Hermandad del Rocío, sabadeando por Lorca. Queremos cortar, como va a pasar dentro de muy poquito en la noche de los museos, ese eje peatonal, ese eje, perdón, hacerlo peatonal, que va desde López-Gisbert, que va en López-Gisbert, desde la Plaza de la Bordadora hasta la Cuesta de San Francisco, todos los sábados, para que la gente tenga una excusa para venir a Lorca, y los lorquinos salgamos a la calle, porque al final el que viene de fuera, Jorge, puede dormir en Lorca, pero a la fuerza tiene que consumir en Lorca, tiene que comer en Lorca, y por qué no también comprar en Lorca, y eso es lo que queremos, lo que impulsamos y lo que proponemos, una revolución social. Ese es el eje fundamental ahora mismo, prácticamente, de la campaña del Partido Popular, evidentemente, también destacando, como tú estás haciendo, destacando, bueno, los logros que se han conseguido, que no han sido pocos, ¿no? No han sido pocos, y sobre todo insistiendo en este eje de que hay que seguir mejorando Lorca. Esta mañana he dado una vuelta por Alameda de Cervantes para visitar muchos comercios, pedirle votos, porque creo que es lo que los candidatos tenemos que hacer, y yo les decía que hemos sufrido, lo que acabo de comentar, una revolución en las infraestructuras, pero que quedaban cosas por hacer, y uno, la verdad, que luego, pensándolo, lleva razón. Me decía, Juanfra, es que si me dijeras que está todo hecho, no te votaría, porque no es la realidad. Se han hecho cosas, pero quedan cosas por hacer, y en eso estamos. Y otro de los ejes principales, también lo hemos dicho, Jorge, bajada de impuestos, bajada de impuestos, que los norquinos sepan que Fulgencio Gil, que el Partido Popular va a seguir bajando impuestos, y esto es algo que no ha dicho ningún partido. Más bien lo contrario. Y estamos viendo lo que está pasando en el Gobierno de España con el Partido Socialista. 32.000 euros más de impuestos a todos los españoles. Yo aquí en Lorca no quiero eso. Y que sepan los lorquinos una cosa, por cada impuesto que suba Pedro Sánchez, Fulgencio Gil lo va a bajar. Y Lorca va a seguir siendo, como podemos comprobar en el portal web del Ministerio de Hacienda, uno de los municipios de la región de Murcia con menor carga fiscal para los lorquinos. Y te doy cifras. Y se puede entrar en ese portal web. La presión fiscal en Lorca, el cómputo de todos los impuestos directos que pagamos los lorquinos al ayuntamiento, son 507 euros por habitante. En Águilas, con un Gobierno del Partido Socialista, 543, mayor. En Molina, de Segura y Cartagena, dos grandes ciudades, gobiernos socialistas, 545 y Cartagena 658. Y Lorca está por debajo. Y Lorca es de los municipios, Jorge, de la región de Murcia, en el que menos impuestos se pagan. Y vamos a seguir pagando menos. Pues con esas cifras, con esos datos, nos quedamos. Juan Francisco Martínez Carrasco, candidato número 3 por el Partido Popular de Lorca. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Si me dejas un minutico solamente. Pues venga. Yo quiero decir algo que creo que es importante. En estas próximas elecciones nos jugamos mucho el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Y solo hay dos candidatos que pueden ser alcaldes. Fulgencio Gil y Diego José Mateo. Fulgencio Gil dejó el Senado para centrarse en Lorca. Diego José Mateo, por otra parte, en el año 2011 iba como concejal, perdió las elecciones y dejó el acta. Nos dejó tirados a los Lorquinos cuando más falta fía que no solamente el equipo de gobierno, sino toda la corporación municipal a rimar al hombro. Los Lorquinos tenemos que saber quiénes son los dos candidatos que optan a la alcaldía de Lorca. Dicho queda. Juan Francisco, muchísima suerte. Muchas gracias, Jorge. Gracias por haber venido esta noche. Buenas noches. Un pequeño alto y enseguida nos adentramos en la última parte de nuestro programa. Vamos con el tiempo de la opinión. Hasta ahora.